¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables y me encuentro con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, ¿y tú? Muy emocionada porque estamos en el showroom de Famosa, de Grupo Famosa, y les vamos a mostrar algo que aquí atrasito ya pueden ver que es, pero que tú nos vas a platicar más sobre todo lo nuevo que hay al respecto, ¿verdad? Así es. A continuación les vamos a presentar Nancy. Es el nuevo reposicionamiento que tenemos para el 2017. La temática cambia para este año. Ahora vamos a enfocar a Nancy a que cada día sea un día especial para la niña. ¿A qué va a jugar en ese día? Entonces tenemos diferentes temáticas y una campaña de reposicionamiento. Prácticamente viene la muñeca con diferentes juegos que puede jugar la niña. Por ejemplo, aquí tenemos a que jugamos hoy. Este es el nombre de la muñeca, Nancy a que jugamos hoy. Viene con el rompecocos que lo jugábamos cuando estábamos chicos. Luego también tiene diferentes temáticas, por ejemplo, de princesa, para que la niña disfrace a Nancy de princesa y para que se disfrace de superhéroe, etc. Entonces aquí lo que queremos es que la niña viva una experiencia cada día de juego. Cada día puede jugar diferente. Por ejemplo, aquí tenemos con su amigo imaginario, tenemos un proyector. Proyecta la imagen de un dragón y viene Nancy con pijamas. Esto es muy padre. Aquí tenemos con su amigo Ernesto. Ernesto es el nombre del hamster, que es amigo de Nancy. Y viene con todos los accesorios. Viene Ernesto, por supuesto, los accesorios. Prácticamente es generar que la niña tenga mayor imaginación para jugar, etc. Esa es la temática. Aumentar que cada día sea diferente. Para que cada día sea diferente para una niña. Luego tenemos Nancy y Nancy Besos. Viene con un glitter y viene con unos tipos sellitos para que la niña vaya poniendo en el vestido o en su mano, etc. En cualquier parte de Nancy o de la niña, diferentes besitos. Entonces, esa es una temática nueva que tenemos para este año. Y tenemos la básica. Aquí viene con unos muy bonitos vestidos y podemos ver pelo largo para que la niña la peine, que eso es importante también. Y viene un surtido de tres diferentes. Y por último, tenemos la que tienes ahí. Nancy. Días de lluvia, ¿no? Días de lluvia, así es. Viene con un atuendo padrísimo, una chamarra padrísima. Botas, su paraguas y... Su amiguita de la rama. Así es, que es la rama. Esta está bien bonita y viene con accesorios. También viene con sus cepillitos y su espejo, ¿verdad? Así es, con todos los accesorios, cepillos y espejo para que la niña peine a la muñeca. Me encantó la venta, ajá, el atuendo está súper bonito y hasta trae su brochecito y todo y cada vez Nancy se vuelve cada vez mucho más bonita conforme avanza el tiempo. Y esta parte de que quieran fomentar el que cada día de una niña sea especial es un detalle súper bonito porque así es, pues cada día es especial, pero todo depende de cómo lo hagas tú, ¿no? Así es, cada día la niña puede jugar a diferentes temáticas y hacerlo mucho más especial el día. Y con su Nancy, pues muchísimo más. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Cuándo vamos a poder encontrar todo esto y en dónde? Esto a partir de febrero, también en autoservicios departamentales, juguetes especializadas, Walmart, Soriana, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Juguetron, Julio Cepeda, etc. Prácticamente todo el mercado mexicano tendrá la que tiene Nancy. Perfecto, para que le echen un ojo y coleccionen sus hermosas muñecas Nancy. Sí, pues muchísimas gracias, Jesús, por dejarnos pasar al showroom y por dejarnos presentar todo lo nuevo que trae Nancy para todos ustedes. Gracias a ustedes, aquí es su casa. Muchas gracias. Yo soy Marisol, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.